Prato y Silva, Prato, 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 gol. Sueña estudiantes con alguna cabeza generosa, el centro Carrillo. Carrillo, Carrillo la bajó para Diego Vera, entró Ramán Martínez. Leal, y gol, Sosa, Aguirre Garay, Ramán, está en posición adelantada, que dice que no, gol. Cuenta en esta, Papá, el arquero, gol, y gol. Gol, Montenegro, Mancuello, se acomoda Mancuello, Mancuello. Gol, Gustavo Rodero, el otro director. La pelota que viene con Insúa, y a continuación Mancuello, y esto vale. Mancuello camino segundo, viene Mancuello, Mancuello y el centro, Méndez, lo grito, lo grito, lo grito, no lo pudo gritar. Lo grito, lo grito, lo grito, Méndez, lo grito, gol. Ahí llegó Facundo Lijas, se viene el Lobo, se la centro, no más vino el envío, arriba Álvaro. Gol. No le salió bien el centro, Emanuel Mas, una muy buena proyección del marcador lateral del equipo de Edgardo Bausa. Viene buscando esa pelota Nicolai, que la tiró para Vegette, está habilitado, está habilitado, enganchó lo de Iquida. ¡Gol de Vegette y gol! ¡Gol! 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 ¡Gol!